Toda atorvación, entréganselo de corazón, renuncia con mi boca para que salga todo, 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 todo con tu boca, renuncia, 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 sácalo, sácalo de mi enemigo, sácalo, 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 sácalo de mi, en nombre de Jesús, eso, 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 y si temen no van a sanar ni ser liberados. En cada campaña yo voy aprendiendo, también me doy cuenta que cuando tienen temor, dudas o resisten, no reciben nada, ahí no se está ministrando, independientemente uno por otro, tiene que vencer ese temor, ¿qué te molesta? Ah, la cabeza, eso lo tengo. No, 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 no y hubiera hecho fuera nuestras caduras salen fuera fuera en el nombre de Jesús fuera todo presiona la cabeza se va se va se va si usted si usted le abre su corazón el poder entra y lo libera o lo que sea nadie es como tú bendito Dios nadie es tu fidelidad y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incontrable es nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande y tu fidelidad incontrable es nadie es como tú bendito Dios bendito Dios grande es tu fidelidad una vez más y tu fidelidad es grande es el Señor tu fidelidad incontrable es nadie es como tú bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios eres grande bendito Dios más que los cielos Señor Señor, Señor, eres alto, más que las nubes nuestras, Señor, Señor, eres grande, más que los cielos valgan, Señor, Señor. Señor, Señor, eres alto, más que los cielos valgan, Señor, eres grande, más que los cielos valgan, Señor, eres grande, más que los cielos valgan, Señor, Dios trasc가지고 a los cielos valgan, Señor, Jesús, aseluos y acogado a la iglesia.